Que sola me voy quedando mi viejo tunay Sintiendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sirve el guaire murió por el sed y trae el beso Árbol fuiste bien coposo pobre corazón Árbol que quedó sin hojas y nido Mi amor dile, dile, dile chacarera A esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Gracias por ver el video. Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Ay, Malaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perra solita Mi tardirme, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur